...regresiva para un gran evento que pone la solidaridad a servicio de los niños, nada más y nada menos. Estamos hablando de la Donatón y ya está con este tema nuestra compañera Gisela Campos con Trabajo en Casa. Gisela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Sergio, hola Noelia, ¿cómo están? Bueno, seguimos dándole mucha difusión a este gran evento que llega ya el sábado que viene, es el cierre. Ya estamos ya, ultimando detalles. Sí, ultimando detalles y para que la gente sepa que no es para nada complicado poder donar. Que si quieren hacer el gesto, si quieren tener la acción, lo que vamos a contarles hoy vamos a explicarles. Porque a veces por pensar que las páginas, cuando vos decís entren a www y la gente piensa que quizás es complicado, que hay muchos pasos que seguir y demás. Bueno, les vamos a mostrar justamente hoy cómo es la página de donatón.org.ar para que vean cómo pueden ir y es facilísimo. Así que me dijeron que Rodolfo Gravina está, pero ahí, conmigo, no se ve bien. Muchas gracias. Bueno, allí está. Cuando ustedes ingresan ponen www.donatón.org.ar, ingresan a esta página. Se abre allí, donde ustedes ven Donatón, que es esta acción conjunta entre Fundación Grupo América y Aldeas Infantiles SOS. De allí arriba, ustedes van a ver que en la parte, en la esquina superior derecha, dice Donante, del otro lado. Ahí se muestra abajo, del otro lado. A la derecha, ahí es justo donde está el logo. Ahí, ahí. Ahí se ve, se ve, se ve. Exacto, donde está el logo, ahí. Haces clic. Haces un clic ahí en Donante. A ver. A ver. Ahí va. Ahí vamos haciendo todo. Ahí está. Y allí directamente, si bajamos, sí, gracias por ser amigo SOS. Obviamente, si ustedes se quieren interiorizar más, está toda la información. Y allí está. Mirá. Aumenta tu aporte, ¿sí? Una. No, 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 más abajo. A ver. Ahí está, aumenta tu aporte. Ahí. Aumenta tu aporte. Ahí estamos. Ayudanos a llegar a más niños, ¿sí? Esto es para muchas personas que ya vienen haciendo un aporte mensual y que lo que quieren es aumentar el aporte que venían haciéndolo. ¿Qué se agregó ahora que es nuevo en la página de Donatón, que quizás anteriormente, si alguien ingresó, no vio esta opción? Es justamente esto, donar por única vez. Habla de un aporte especial, dice ahí. Claro, exactamente. Un aporte especial, cada colaboración cuenta. Por supuesto, por ahí hay personas que me dicen, mirá, yo por mes no puedo hacer una donación así, pero esta vez yo quiero colaborar con Donatón. Entonces, bueno, directamente ponen clic en donar por única vez y allí les va a salir para que ustedes puedan poner los datos de su tarjeta de débito o de crédito. Mirá, ahí vamos viendo, vamos haciendo los pasos con los que tienen que hacer. Y allí, mirá, por ejemplo, tenés, seleccionar el monto a donar. Puede ser 450 pesos, 650, 800 o el monto que ustedes deseen. Lo que puedas. Claro, yo puse mi donación personal, puse un monto específico que yo quería donar, lo puse en este cuadradito allí donde tenés vos para poder hacer tu aporte, ¿no? Sí. Y después abajo lo podés hacer a través de tu tarjeta de crédito, ¿sí? Sí, se entiende. Con todas, poniendo los datos o autorizarlo para debitar de la tarjeta de débito también con los datos. Claro. Y lo bueno es esto que dice aquí al costadito derecho, ¿sí? De la pantalla. Dice transparencia. Dejá tus datos con confianza. Toda la información es transmitida de manera segura y encriptada. Ahora, solo nosotros podremos acceder a ella. Las donaciones a aldeas infantiles SOS son deducibles del impuesto de ganancias también para aquellas personas que quieran saber ese dato. Y si no, para más información pueden acceder a la política de privacidad. Es fácil donar. Es sencillísimo. Lo podés hacer muy rápido, además, porque no es un trámite que tenga demasiados pasos. Si ingresás, ponés datos y listo, claro. No te lleva más de tres minutos. Exactamente, Sergio. Menos de cinco minutos y vos ya podés hacer tu aporte. Quizás pueden sumarse a ser miembros de aldea y, obviamente, seguir ayudando a todas las acciones que vienen haciendo para todos los niños del país de forma mensual. Pero, bueno, si no se puede, pero sí te querés sumar a esta gran movida que se hace por primera vez en Mendoza, directamente lo pueden hacer. Y tenemos el... Lo que ustedes están viendo. El juez, ¿de cierto? Exactamente. Ese código, allí se pueden acercar a la pantalla, escanearlo ahora y directamente ya tienen la opción para poder también donar. Sí, son todas las formas que nosotros vamos poniendo y ofreciéndoles a las personas, a los donantes que quieran sumarse con el donatón. Hay muchísimos, ya hay muchísimas instituciones confirmadas que ya mañana les voy a estar contando cuáles son esas instituciones, a cuántos niños pretendemos llegar y también vamos a estar hablando de qué contiene cada kit alimenticio. Porque muchas personas nos han preguntado eso. Sí, acá estamos con Noelia, atentos, y es mucha la gente que nos pregunta, también tenemos un 0800 que está ahora en pantalla. 0800-266-4207 es el número para que se puedan comunicar y para que también puedan hacerlo vía telefónica. O sea que no hay forma. Yo hoy me he estado comunicando con muchísimas personas conocidas y demás, explicándoles esto. No hay que hacer grandes sumas, quizás si no las pueden hacer en este momento, pero con pequeños aportes podemos, al ser muchos, podemos hacer grandes cosas y sobre todo transformar ese dinero en efectivo en los kits alimenticios que necesitamos para nuestros niños. Y tal vez hay personas que no se saben manejar con la compu, entonces dicen yo no sé cómo es entrar a la página, llaman por teléfono, más sencillo también. Absolutamente. Sí, mirá, y estamos viendo durante gran parte de la mañana, te vimos con Tinchito, te vimos con Julián Cháver. Nos llamamos. Claro, claro. Bueno, ¿y qué se viene el próximo sábado para la gente que se está enterando ahora de todo esto que es Donatón? Bueno, el sábado 21 a las 18 horas, a través de la pantalla del 7, vamos a hacer el gran cierre con música, con sorteos, con muchísimas, según los protocolos obviamente, que nos permiten y demás, pero vamos a hacer una gran puesta para agradecerles a todos los mendocinos el aporte y cómo se vienen sumando con nuestro Donatón. Así que hay muchos chiquitos de Mendoza que están esperando ansiosos esta recaudación de kits alimenticios, así que yo sé que los mendocinos somos muy generosos y de corazón solidario. Así que seguramente será un gran broche de oro con artistas mendocinos, músicos que también se han sumado y que van a estar con nosotros. Así que es un momento para festejar la solidaridad y festejar esto de que nuestra ayuda va a significar mucho para muchas familias de Mendoza. Así que eso es lo mejor y lo más bonito. Es un año tan duro, tal vez sea el momento de poder celebrar todo eso que decís Gisela. Así que será una linda tarde la del sábado, que la vamos a compartir entre todos. Seguramente. Así que bueno, en esta semana vamos a ir conociendo más detalles para que la gente sepa y se sume. Así que si estás todavía ahí en tu casa y no hiciste, viste lo de la página, es facilísimo y el teléfono también. Así que los esperamos. Un poquito, suma muchísimo. Bueno, gracias. Le esperamos mañana. Gracias. Chao. Que estén muy bien.